Buenas noches. Hola, muy buenas noches, un placer. Bienvenido. Igual se hace raro empezar así una entrevista, además con un miembro del gobierno, pero ¿come usted carne? Pues como poquita, como muchísima gente en este país, evidentemente, ¿no? Pero comer, claro que como. ¿Desautoriza el presidente del gobierno el ministro Garzón con su respuesta del chuletón al punto? El ministro Garzón ha dicho algo que es evidente, que es lo que nos dice el médico cuando vamos o el pediatra cuando llevamos a los niños. Es lo que dice Naciones Unidas, es lo que ha dicho la Unión Europea y es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que no puede haber un consumo de carne demasiado elevado, ¿no? Y másime, en un país como España, con una excelentísima dieta mediterránea. Es más, la FAO ha dicho expresamente que España es el país de la Unión Europea que más carne consume. Con lo cual, a mí me parece que esto es una polémica un poquito sacada de contexto, porque evidentemente si España tiene una serie de compromisos para mejorar la vida de las personas y el planeta, pues tendrá que ir abordando medidas para que ello sea posible, evidentemente, ¿no? Y además estas cuestiones pues también afectan a la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí que quisiera llamar la atención que cuando uno dirige un ministerio tiene que preocuparse por el bien común y no por hacer lobby para nadie. Es muy importante también tenerlo en cuenta. Le repito la pregunta. Entonces, las palabras del presidente Sánchez sobre la imbatibilidad de un chuletón al punto, ¿son palabras que desautorizan el ministro Garzón? Hombre, yo creo que un chuletón al punto evidentemente es un gran alimento, pero creo que nadie está dispuesto a meterse todos los días un chuletón al punto. ¿Cómo han recibido las palabras del presidente entonces? Pues yo, la verdad, estamos en cosas bastante más importantes que para atender a cuestiones estas que son francamente menores. No le considera, no considera importante que el presidente del gobierno... No creo que vaya a haber una crisis de gobierno por cómo le gusten los filetes al señor presidente, sinceramente. Estamos para cosas mucho más serias, mucho más importantes y estamos sacando adelante un montón de medidas para garantizar el bienestar de la gente de este país y estamos realmente muy orgullosos de que el trabajo conjunto en el gobierno, en muchas áreas impulsadas por Unidas Podemos, pues hemos conseguido algo tan trascendental como en apenas 16 meses desde que empezó la pandemia haber recuperado ya los índices de empleo de nuestro país. Nos preocupa eso mucho más que cómo le gustan los filetes al señor presidente, francamente. Este es el secretario de Estado para la Agenda 2030. En la Agenda 2050 se relata este argumento de la carne. En la Agenda 2030 hay varios retos que acaba de aprobar el Consejo de Ministros el pasado 8 de junio. Uno de ellos es combatir la emergencia climática y ambiental y otro de ellos, por ejemplo, muy importante, en el que además queremos trabajar mucho, es acabar con la ineficiencia del sistema económico y productivo que en España es tremendamente concentrado y dependiente y abrir nuevas líneas de desarrollo industrial con innovación, con investigación, donde por supuesto la producción de alimentos y la industria alimentaria va a ser trascendental. Pero mire, nosotros creemos que siendo la decimosegunda, decimotercera economía del mundo, hombre, España tiene que competir, francamente, en productos de alta calidad, tecnología, con trabajadores experimentados. Y les digo un dato muy interesante. La inmensa mayoría de la carne que se consume en este país viene de fuera. Es decir, que nosotros lo que vamos a hacer es potenciar, por ejemplo, con el reto de país número 2, de combatir esto, la emergencia climática y ambiental, potenciar todo tipo de explotaciones familiares, agroindustriales, agroecológicas, pequeñas y medianas, y tampoco estamos muy por la labor de que este país se convierta en un país de producción de productos de mala calidad, porque ni siquiera crean empleo. Yo tengo datos, de verdad, sorprendentes, de pueblos donde se han instalado grandes producciones de estas, de granjas, donde hay pérdida de población, donde no hay tampoco mejoras de los índices de empleo. Entonces, todo en su justo término. Nosotros creemos, de verdad, que España no puede seguir compitiendo en la escena internacional con productos de baja calidad, ni con bajos salarios y pésimas condiciones de trabajo. Pero cuando hablan de productos de baja calidad que se producen en nuestro país, tenemos una potente industria cárnica, hay muchas familias que dependen de eso. Claro. Y esas familias no tienen ningún problema. Es más, lo que ha dicho el ministro Garzón les beneficia tremendamente. Porque lo que ha dicho el ministro Garzón es que hay que... ¿Qué dicen eso a las asociaciones agrarias y de ganaderos? Hombre, no sé qué asociaciones han dicho en concreto sobre esto y todo tipo de criterios. También le digo, porque lo que nos tienen que explicar es porque España el año pasado, por ejemplo, produjo un 230% de la carne de cerdo que consume, por ejemplo. O sea, es decir, y porque eso crea tan poco empleo. Es decir, no parece que sean tan poco las vías más importantes, pero como todo en la vida, un equilibrio. Tengamos un equilibrio y en vez de producir tantísimos filetes, pues produzcamos productos un poquito más elaborados. Y yo sí que quiero mandar un mensaje muy claro. O sea, no... Estas políticas que se están defendiendo de una alimentación sana, a lo que benefician es precisamente a las familias, a las explotaciones agrarias, familiares, medianas, y a todas las personas que realmente trabajan contra la despoblación y a favor de que en el campo español haya unas condiciones de vida más dignas. Y ahí van a tener el apoyo de todo el gobierno y el primero del ministro de Consumo. Fíjese, señor Santiago, después de las palabras del ministro de Agricultura, del propio presidente del gobierno, le iba a preguntar si se planteaban retirar la campaña Menos carne, más vida, pero veo que ustedes siguen hacia adelante, pese a la polémica. Yo, pues francamente, yo es que tampoco tengo mucho conocimiento de cómo es la campaña o no, porque no son competencias mías, pero insisto en lo que le he dicho al principio. Lo que ha dicho el ministro Garzón es lo que nos dice el médico cuando llevamos a los niños. Y es lo que dicen los organismos internacionales. Y es lo que dice cualquiera que tenga sentido común. Entonces, esto es como tantas otras cosas. Una hipérbole. Y entonces, claro, como se dice que se come mucha carne, entonces se le ha ocurrido a alguien que, evidentemente, me imagino que habrá dicho que el problema es que el ministro Garzón, además es comunista, estoy seguro que lo habrá dicho, ¿no? Pues entonces, ya, lo que está diciendo es, lo que está diciendo que es, que el ministro Garzón ha dicho que no se va a comer carne y que vamos a expandir el que, a ver, se me ocurre, no sé, tarjetas de racionamiento y que no queremos que la gente coma. Por favor, es lo de todos los días. Es la campaña de intoxicación, es la campaña de descalificación, es la falta de argumentos para centrarnos en lo importante, el escudo social que ha levantado este país. ¿Saben ustedes, no sé cuántos minutos han dedicado los medios de comunicación en nuestro país, pero saben ustedes que Naciones Unidas acaba de felicitar a España por tres buenas prácticas en materia de la Agenda 2030? Tres buenas prácticas sobresalientes en el planeta. Y una, la primera más importante, el escudo social, que tan denostado ha sido. Bueno, pues resulta que Naciones Unidas dice que el escudo social es una de las mejores buenas prácticas que ha habido en el mundo durante la pandemia. Y que pocos gobiernos han hecho lo que ha hecho el gobierno de España. Hombre, hablemos de eso y no de los filetones al punto, de verdad. La suerte que tenemos en este programa es que tenemos tiempo para hablar de todo. ¡Ah, maravilloso! Yo puedo estarme aquí todo el día. Usted puede hablar de los argumentos, si han quedado claros, pero más allá del mensaje del ministro del Consumo y de los argumentos, que creo que ha tenido tiempo para explicarlos, ¿no cree que da una imagen de descoordinación dentro del gobierno, que el ministro de Consumo hable de esto, además hable de la salud, por cierto, algo importante, y que luego el ministro de Cultura venga a enmendar la plana y a decir, yo de esto no sabía nada, de agricultura, eso es. Yo creo que efectivamente, ya usted razón, el ministro de Agricultura no debería salir a enmendar la plana tan rápido sin hablar con el ministro y sin llegar a ciertos... Eso queda mal, pero bueno, da igual. Yo creo que no hay ningún problema, si el ministro ha salido así quizás de una forma un tanto rápida, sin llegar a un acuerdo antes, o mejor dicho, entrando un poco en esta trampa de hablar de lo que no es realmente fundamental, porque, hombre, de verdad, ¿de qué estamos hablando? De algo que va a afectar globalmente a la economía en un momento que estamos creando empleo, que hay más trabajadores autónomos en nuestro país, el último mes, 15.000 más trabajadores autónomos dados de alta. Los últimos datos de empleo hemos recuperado, ya lo he dicho antes, tenemos 19 trabajadores, 19 millones de trabajadores en activo. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en lo importante, de verdad. Entonces, bueno, pues no sé si ha habido problemas de descoordinación, no me parece que esto dé realmente para mucho más, ya de los ríos de tinta que ya han corrido. Fíjese, y como reflexión, ¿eh? Usted habla del ruido, del ruido informativo, de la intoxicación. Yo no le he planteado en ningún momento ningún planteamiento que ha dicho la oposición, hasta ahora solo, de miembros del gobierno. Y usted me ha contestado que queda mal lo que ha dicho el ministro de Agricultura y que no le importa cuántos chuletones se come el presidente del gobierno. Y de ahí la pregunta. ¿No creen que esto no da una buena imagen de coordinación dentro de los miembros del gobierno? Usted, secretario de Estado. Bueno, todo es perfectible, todo es mejorable, no cabe ninguna duda. Y ya le he contestado la pregunta. Me parece que el ministro de Agricultura no tenía que haber salido tan rápido. Pero bueno, es igual, eso es simplemente mi punto de vista. Tampoco, lo que le digo es lo importante, ¿no? O sea, cuando se hacen cosas, cuando se hacen cosas, puede haber distintas percepciones. Cuando no se hacen cosas, sin duda alguna, no hay distintas percepciones. ¿Cree que con una reestructuración del gobierno en ciernes peligra el puesto del señor Garzón como ministro de Consumo? Yo, la verdad, no tengo noticias de que vaya a haber una reestructuración del gobierno. Pero yo lo que sí que tengo claro es que esto es un gobierno de coalición y, evidentemente, la participación de cada una de esas fuerzas políticas que forma el gobierno de coalición en el gobierno no depende de la voluntad de una de esas fuerzas políticas. Eso se tiene que acordar y consensuar. Esto a mí me tranquiliza, porque el resultado final, según cómo, si se llega a reestructurar el gobierno o no se llega a reestructurar, el resultado final va a ser, como no puede ser de otra forma, un resultado acordado y consensuado por las dos fuerzas que integran el gobierno de España. Es decir, no va a haber ninguna imposición. Yo, obviamente, entiendo que el ministro Garzón lo está haciendo muy bien. Prueba de que lo está haciendo muy bien es cómo salen a atacarlo brutalmente por cuestiones que, ya digo, por decir lo mismo que le dice el pediatra a su hijo. Exactamente lo mismo. Creo que ha sido brutal. O sea, por ejemplo, las medidas que ha tomado en materia de consumo, perdón, de juego. Nadie critica que, por ejemplo, el gobierno andaluz haya rebajado, por ejemplo, las tasas y los impuestos que pagan las empresas de juego en Andalucía hasta un 50%, algo que nadie entiende. Eso nadie lo critica. Lo que se critica, en todo caso, es que se tomen medidas para controlar la ludopatía. O sea, son cosas realmente, bueno, pues siempre con una intención de intentar descalificar lo que hace el ministro Garzón. ¿Por qué? Bueno, porque es un ministerio delicado que afecta a cuestiones de sectores económicos que han tenido poco control, digamos, y que han hecho cosas como han considerado y no atendiendo a criterios sociales. Por cierto, y ya para cerrar el tema de la carne y la salud, bastante importante, lo mencionábamos antes. Usted dice lo que dice el ministro Garzón es lo que le dice el médico a un niño. Le reprochan al ministro que se haya olvidado que España es uno de los países más longevos del mundo. Sí, sí. Bien, pero no creo que sea, no sé, yo no soy médico, no creo que sea exactamente por comer mucha carne. No es lo que dicen los médicos. Me imagino que será por nuestras condiciones climáticas, por la dieta mediterránea, me imagino que será y por un cierto estado social que se ha ido construyendo, que ayuda bastante a mantener las condiciones de vida. Pero, francamente, que cada uno se alimente como quiera. Si de verdad creemos que lo mejor es sobre alimentarnos con un determinado alimento, el que sea, pues que cada uno pueda hacer lo que considere. Pero sabemos de que estamos hablando de cuestiones racionales y de cuestiones de salud, francamente. Mencionábamos antes la coalición del gobierno, la posibilidad o no de que haya un cambio en el gobierno. Dice usted que no tiene noticia. Sobre la coalición del gobierno, ha sido noticia, algunos medios hacían alusión esta semana, La Razón, el Español, en palabras de la vicepresidenta a Pedro Sánchez, decían que la coalición, algo así como que estaba a punto de saltar por los aires, unas palabras que la vicepresidenta ha negado. Pero aprovecho para preguntarle a usted, ¿cómo están las relaciones en la coalición del gobierno? ¿Cómo están las relaciones con el Partido Socialista? Llevamos dos años oyendo que el gobierno se acaba mañana. Y el gobierno, la verdad, no ha habido ninguna crisis de gobierno. El gobierno funciona bien, todos los consejos de ministros se aprueban muchísimas normas. Hemos presentado ya reformas del Código Penal, reformas de la legislación civil, es decir, cuestiones gruesas de Estado, multitud de normas de desarrollo económico, de protección a las empresas, modificaciones fiscales, hemos subido el salario mínimo. O sea, es una productividad, una producción de normas y de medidas que no da lugar a pensar que no haya entendimiento en el gobierno. Si en el gobierno no hubiera entendimiento, no podría haber la importante actividad legislativa que se está realizando. ¿Que tenemos distintos puntos de vista? Bueno, pues claro que tenemos distintos puntos de vista. Somos distintas fuerzas políticas, pero somos dos fuerzas políticas totalmente tolerantes, con un gran talante democrático que sabemos entendernos y sabemos llegar al punto medio adecuado para favorecer, no nuestros intereses como partidos, los intereses de nuestro país. Y dentro de toda esa productividad normativa y de reformas, ¿no hay un reproche de que se sientan ustedes vilipendiados dentro del gobierno? ¿Cómo apuntan algunas fuentes? A los gobiernos vamos muy llorados ya. Es decir, que cuando vamos a cualquier consejo de ministros, ya los lloros, las quejas, todo eso nosotros lo dejamos. Nosotros somos gente práctica que lo que hacemos es decir qué tenemos que hacer para sacar adelante normas que arreglen los problemas de la gente. Y francamente, no es el consejo de ministros un lugar donde vayamos a reprocharnos nada, sino a sacar adelante normativas. Eso no significa que no haya discusiones técnicas y políticas, por supuesto, pero no confrontación. O sea, lo que hay es distintos puntos de vista. Pero les gustaría tener, no sé, más presencia en la toma de decisiones. Hombre, claro que nos gustaría más. Y eso... Y es algo que está en las conversaciones. Pero es que eso solo tiene que tengamos más presencia en la toma de decisiones y dirijamos más ministerios. Depende de las reglas de juego democráticas. Depende del resultado de las elecciones. Por eso nosotros trabajamos para tener el mejor resultado posible las elecciones y para explicar... ¿Y sienten que la presencia que tienen no se adecua con el resultado en las anteriores elecciones y su representación? Bueno, depende cómo se mida, ¿no? Porque, claro, hay una distorsión entre el sistema electoral, ¿no? Entre el voto directo y la representación parlamentaria, por ejemplo. Nosotros tenemos aproximadamente un tercio de votos del total que tenemos entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Sin embargo, en el Consejo de Ministros ese tercio queda reducido a un 20%. Es decir, no hay una corresponsabilidad. Si lo medimos con la representación parlamentaria, bueno, pues ya la proporción es otra. No es tampoco el 20%, es un 27% aproximadamente y un 73%. Es decir, hay una distorsión desde que el ciudadano echa el voto en la urna hasta que se compone el gobierno. Como somos gente muy demócrata y nuestro interés es el interés general de España, asumimos que desde el momento de la urna hasta que se asignan los escaños pues ya hemos perdido representatividad por un sistema que es injusto y luego, pues en la negociación, desde que se computan los escaños hasta que se cerró el acuerdo de gobierno, pues también perdimos algo de representatividad. No nos preocupa, francamente. Nos parece que lo importante es tener capacidad para contribuir en un momento tan difícil como es este para sacar adelante. Las instituciones ya, eso es un tema más problemático porque lo que sí que no nos parece normal es que haya funcionamientos institucionales que no están respetando ahora mismo la Constitución. Eso sí nos parece muy grave, francamente, ¿no? Entonces nos parece que no puede haber órganos constitucionales secuestrados, bloqueados por la oposición por la derecha de este país. Por eso es filibusterismo político y no puede ser que en este país las instituciones que requieren de altos consensos para su renovación se renueven siempre sin problemas cuando quien tiene la capacidad de bloqueo es la izquierda, pero vaya por Dios, no se renuevan nunca cuando tiene la capacidad de bloqueo la derecha. Eso se llama filibusterismo político y muy poco talante democrático. Es tanto como decir no, yo es que estoy en una especie de posesión de la verdad absoluta. Entonces sí, como ha llegado a decir el Partido Popular, ¿no? Es que no vamos a renovar, es decir, no vamos a cumplir la Constitución hasta que no se nos asegure que grupos políticos que tienen representación parlamentaria no están en esos, o no están, no, no participan en la elección de esos órganos. Es decir, ¿cómo es esa forma de exclusión democrática? Demuestra de dónde vienen estos grupos políticos. Se han creado en una dictadura, claro. Están acostumbrados a sacar de las instituciones a quien quieren por la fuerza, pero eso en democracia no se puede permitir. Para tener más representación hay que tener más votos, me imagino, ustedes crean todos los votos posibles y para eso hay que tener un candidato o una candidata. Hablamos de Yolanda Díaz porque también en los últimos días hay informaciones que sostienen movimientos dentro de Unidas Podemos para socavar un posible liderazgo de Yolanda Díaz. Sí, era previsible que esta polémica surgiera porque Yolanda Díaz ha puesto la primera en las encuestas de intención de preferencia electoral. ¿Confirma estos movimientos? No, confirmo que esto está dando vueltas en la prensa, esos movimientos por supuesto no existen. ¿Ustedes creen que va a haber alguien tan sumamente irresponsable para cuestionar el liderazgo de Yolanda Díaz que es sin duda alguna la mejor opción para la presidencia de este país? ¿Ustedes creen que alguien dentro de una fuerza política que ha tenido toda la unanimidad para pensar que no hay nada designado que la mejor opción es Yolanda Díaz, ¿ustedes creen que desde esa fuerza política a los tres días se va a hacer lo contrario se va a alastrar se va a disparar contra el pie propio para evitar que Yolanda Díaz llegue a la presidencia? Yo no he visto cosa más absurda pero tiene una explicación se llaman fake news se llama intoxicación y fundamentalmente se llama el temor ante las encuestas como estas vendrán muchas más habrá muchas más para intentar devaluar y dar una imagen que se entiende probablemente que es lo que más puede afectar a la valoración de Yolanda Díaz en estos momentos que sea cuestionada en sus propias filas nadie cuestiona y digo nadie a Yolanda Díaz en sus filas y afortunadamente creo según las encuestas no creo afirmo ahora mismo la inmensa mayoría de los españoles y las españolas piensan que es la mejor opción para ocupar la presidencia del gobierno antes de pasar a darle paso a nuestros compañeros tertulianos aquí en la mesa analistas y que sigan preguntando no quería pasar de largo la pandemia ha visto usted la manifestación de los hosteleros por ejemplo en la comunidad valenciana cómo las ve ante las restricciones en algunas comunidades y si querían troncarlo con aquel lema de la presidenta Ayuso en la campaña comunismo libertad usted lo recordará ¿sienten que es una idea que ha calado en la ciudadanía a la hora de gestionar la pandemia? Sí, claro es evidente que el Partido Popular ha conseguido o la derecha en general ha conseguido introducir una serie de distorsiones en la realidad brutales por ejemplo fíjense lo que me dice usted de los hosteleros la Comunidad de Madrid no ha dado ninguna ayuda a los hosteleros ninguna el gobierno de España ha dado ayuda a los hosteleros de Madrid y de cualquier sitio ha sufragado los ERTE ha estado manteniendo el empleo ha dado ayudas a los autónomos ha dado ayudas a las pequeñas y medianas empresas a ver cómo es posible que se piense que el gobierno está en contra de ese sector económico y se apoye o se tenga como gran icono a quienes no han soltado un euro para apoyar a esos sectores esos son datos contundentes pues claro que hay una distorsión evidente se llama propaganda política y tiene más capacidad para hacer una propaganda distorsionadora pues quien tiene más facilidad de acceso a los medios de difusión de esas campañas propagandísticas nosotros nuestro gran problema cuál es que no tenemos muchos recursos para hacer propaganda política y que todo nuestro esfuerzo lo dedicamos a tomar medidas para favorecer a nuestro pueblo que eso nos va a pasar factura que quizás deberíamos dedicarnos más tiempo a hacer propaganda y quitárselo de trabajar por nuestra gente por nuestro pueblo pues a lo mejor era mejor para el interés político partidario pero eso no es lo que nos motiva lo que nos motiva es mejorar las condiciones de vida de la gente y todo nuestro esfuerzo todo nuestro tiempo vaya eso Si tuviesen recursos ¿harían propaganda política en ese sentido? Si nos dejara el tiempo pero nuestro tiempo es muy escaso y nos faltan siempre horas para atender las necesidades de la gente Abrimos la mesa Antonio Papel Adelante ¿Qué tal Enrique? Hola ¿Cómo estamos? Antes que nada yo quisiera reconocerle el mérito y la brillantez de Yolanda Díaz pero creo que no es la única candidata a suceder a Pedro Sánchez de la presidencia del gobierno Yo lo dejo aquí pero creo que el asunto estaría más competido que la elección en exclusiva de Yolanda Yo quisiera abordar que ya que casi no la habéis tocado en la entrevista la otra vertiente suya que es la de funcionario público la de secretario de Estado de la agenda 2030 y quería hacerle dos preguntas Una de ellas es que ¿Cómo ha influido la pandemia en todo ese cúmulo de buenas intenciones de un proyecto que es español pero que se inserta en un proyecto oficiado por la ONU para todo el mundo y que pretende eliminar la pobreza en 2030 ¿no? Entonces bueno parece que ese 2030 está demasiado cerca como para poder hacer tantas cosas después de lo que ha habido que resolver con relación a la pandemia Y la segunda pregunta que yo no he encontrado respuesta por ahí porque las cifras no están claras es si se ha vuelto a destinar dinero a la cooperación española porque cuando vino la crisis de 2008 vamos yo por razones que no vienen al caso seguía muy de cerca la Agencia Española de Cooperación Internacional y las cifras pues se hundieron hasta la miseria o sea no había un duro para cooperación Aquello se ha mejorado un poco pero parece que tampoco andan muy antes es decir ¿cómo se consigue que el resto del mundo consiga pues eso la prosperidad compartida con nosotros si no le vamos a dar un duro para el desarrollo a los países con los que además tenemos alguna obligación moral como es toda la parte de Latinoamérica las antiguas colonias españolas en África que es donde la ECIT la ECIT tiene más presencia y más actuación Sí esto es un problema porque incluso cuando en el año 2015 Naciones Unidas lanzó el desafío de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030 bueno pues ya la comunidad internacional era consciente de que no estábamos sobrados de tiempo ahora en esta década en la que estamos ahora mismo el propio secretario general de Naciones Unidas hizo un llamamiento el llamamiento de la década se llama precisamente diciendo ya solo nos quedan 10 años nos quedan solo 10 años para llegar al 2030 y esos objetivos no están nada fáciles y ahora es cierto que durante la pandemia que ha sido una pandemia mundial hay indicadores que ponen de manifiesto que ha habido no solamente no ha habido avances sino que ha habido retrocesos es decir la comunidad internacional y yo quiero aquí hacer esa advertencia ese llamado a la conciencia la comunidad internacional tiene que hacer más de lo que pensaba que iba a hacer en el 2015 y por eso España acaba de aprobar la estrategia de desarrollo sostenible recuperando un tiempo perdido porque también es muy lamentable que entre 2015 y 2018 en España no se hiciera nada nada de estrategia de desarrollo nada no es que se hiciera mal pero vamos a intentar ese esfuerzo y cumplir ese llamamiento de la década que ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas hay elementos bueno positivos por ejemplo el acuerdo de gobierno nuestro compromiso es elevar ya la cooperación al 0,35% no es el 0,7% que es lo que debería ser según indica los expertos y las organizaciones especializadas internacionales pero vamos a intentar llegar al 0,35% llegar al 0,35% supone unos 3.000 3.000 y pico millones más de euros es dinero es dinero y en estos momentos tenemos que compatibilizarlo finalmente hay un mecanismo muy sencillo que es cambiar los sistemas impositivos internacionales como ya se viene diciendo desde organismos internacionales como el propio Fondo Monetario Internacional para recaudar más vamos a seguir Enrique sí muy buenas noches señor Santiago quisiera volver a la cuestión de la carne pero bajo otro ángulo dándale la vuelta menos relacionado con la cocina y la carne la realidad es que una de las novedades que su coalición ha introducido en el gobierno es la siguiente que es que se han incrementado durante este último año las inspecciones laborales en tanto en la industria como también en el campo en las actividades en fin en las explotaciones agrícolas y ganaderas y es conocido que ese incremento de las inspecciones laborales primero ha puesto en relieve algunas realidades y en segundo lugar que ha provocado tensiones o está provocando tensiones de carácter sociopolítico entre sectores afectados por las inspecciones y el gobierno y concretamente el ministerio de trabajo claro yo hoy cuando he visto como estallaba la polémica de la carne aparte de que estamos en puertas del verano y en fin los temas crecen de una manera exponencial en esta época enseguida he establecido una cierta relación he pensado aquí en un contexto en que hay tensión por el incremento de las inspecciones laborales ahora se abre otro frente yo quisiera preguntarles primero dos cosas si es oportuno abrir tantos frentes a la vez dos si realmente existe una tensión de fondo con el ministro de agricultura que quizá vea con otros ojos la relación que debe mantenerse con el sector hombre la verdad es llamativo que se hayan regularizado 80.000 trabajadores y trabajadoras del campo a consecuencia de la inspección eso habla muy mal del tejido productivo español que eso es una de las cosas que hay que corregir esas ineficiencias del sistema económico porque eso significa malos salarios y malos salarios significa que tampoco se va a activar el consumo significa que tampoco va a haber otras empresas que vayan a poder mejorar sus condiciones con lo cual desde luego este gobierno va a seguir haciendo todo lo posible por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y porque las empresas españolas no compitan a base de bajar salarios sino incrementando sus altos sus productos finales y sus sistemas productivos y para eso va a haber toda la ayuda necesaria del Estado voy directa para que no me regañes por el tiempo gracias ¿habrá ley de vivienda? porque desde Unidas Podemos hace un par de semanas nos confirmaron que había un acuerdo y se vendió como tal pero por el momento sigue sin materializarse bueno es otro acuerdo del gobierno de coalición tiene que haber porque es un acuerdo sabe todo el mundo donde está ahora mismo la falta de acuerdo en que Unidas Podemos lo que decimos es que el precio de la vivienda en las zonas especialmente tensionadas tiene que bajar porque la vivienda tiene que ser un derecho tiene que tener unos precios que garanticen acordes a los ingresos de las familias españolas y de las familias medias y más modestas para garantizar ese derecho a la vivienda esa es la falta de encuentro ahora mismo el Partido Socialista no está por la labor no solamente de que no bajen los precios sino lo malo es que todavía defienden mecanismos que permiten nuevas subidas lo cual en un momento de pandemia de condiciones de vida difíciles y con los precios ya que tiene la vivienda no es sensato pero es que tampoco es lo que acordamos en el acuerdo del gobierno de coalición seguimos trabajando esperamos que lo más pronto posible lleguemos a un acuerdo que permita correctamente cumplir el acuerdo del gobierno de coalición Enrique Santiago Secretario de Estado para la Agenda 2030 un placer muchas gracias un placer como siempre nos vemos es